Ella es para mí Baby, tú sabes que me gustas Por eso no hay duda desde aquella party Que te mira a los ojos, me volviste loco Y no fue tan fácil, no pensarte en la noche No querer buscarte, me gustaste marchin Y a nuestros corazones les gusta juntarse Mira, te quiero como Tony Elvira Mami yo te doy lo que pida Tus ojos verdes me fascinan cuando me voltean a ver Mira, se me atoca tu boquita Cuando te tengo aquí cerquita Nos escapamos esta noche y la pasamos más que bien Mami, sé que también quieres conmigo No te prendes así que ya vente Sé que estás loquita y estoy demente Y para qué perderte Desde hace mucho tiempo que ya nada siento Y contigo cambié Ya que el bandido loco ya lo enamoraste Mira, te quiero como Tony Elvira Mira, mami yo te doy lo que pida Tus ojos que a veces me fascinan cuando me voltean a ver Mira, se me antoja tu boquita Cuando te tengo aquí cerquita Nos escapamos esta noche y la pasamos más que bien Y así suena El amor de la calle, baby Te quiero como Tony Elvira 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 Te quiero como Tony Elvira